Bueno, pues buenas a todo el mundo. Vamos a ver, voy a hablaros hoy de HipHop, de la experiencia que tuvimos en Twenty moviendo nuestra plataforma hacia HipHop, que es todavía un proceso en desarrollo. Y bueno, si os surge alguna duda delante de la presentación, pues si acaso me podéis parar. Si esperamos a lo mejor al final todas juntas, pues a lo mejor mejor así lo hacemos más organizado. Vale, pues un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a ver un poquito HipHop, definir lo que es, qué ventajas puede traer moverse hacia él, la actividad que tiene el proyecto actualmente, documentación y bueno, compatibilidad con PHP, que es un poquito el mayor problema que podemos tener. Y luego hablar de HipHop aquí en Twenty, qué nuevo desarrollo hemos tenido que hacer, extensiones y otras modificaciones y luego al final pues unas conclusiones sobre toda esta etapa que hemos estado haciendo. Vale, ¿qué es HipHop? Bueno, pues por una parte es una implementación completa del parser y el runtime de PHP, obviamente, pues no simplemente transformas ficheros PHP a C++ y los compilas, sino que también necesitas el runtime de PHP por debajo, también pues las extensiones de PHP que vayas a usar, también tienen que estar implementadas, que no son todas las de PHP obviamente. También puede funcionar en modo interpretado, que es básicamente igual que PHP, le darías el fichero a ejecutar y lo ejecuta on the fly, aunque es más lento que PHP obviamente, la fuerza de HipHop está en el compilado. Está pensado para que la gente pueda seguir codificando en PHP, que es un lenguaje que se considera más fácil de codificar, sobre todo para la gente que no está muy de demo backend, tener la velocidad de C++ codificando a un PHP. Bueno, no es tanto evidentemente, pero es un poco lo que se busca. El servidor HTTP está incluido en el propio compilado, luego vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Y bueno, el proyecto pues es un proyecto complejo, porque es básicamente un compilador y es grande, pues ya veis, 600.000 líneas de código que nos moco de pago. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, Facebook dice que en sus pruebas entre un 50% y un 70% de CPU, que no está mal, nuestros resultados hasta ahora son estos, un 50%, pero bueno, es en una granja de servidores, de hecho, que no era muy propicia a ganar mucho. Esperamos ganar más en otras granjas. El uso de memoria sí que se ha reducido también bastante, en nuestras pruebas aproximadamente 6 veces menos y un uso de memoria también más estable, que es un problema a veces con PHP. Y no tiene la declaración inicial que puede ocurrir a veces con PHP mientras que se prima la caché con todos los nuevos ficheros y demás. Bueno, esto, como está todo compilado, pues básicamente esto no es un problema. Vale, la actividad del proyecto, pues la imagen es desoladora, esta que veis. Hace dos años que no comitéban nada, siete meses del último cómic, nadie respondía en las incidencias, prácticamente sin movimiento, pero bueno, esto, afortunadamente, desde hace unas semanas ya no es verdad. Facebook está prestando otra vez atención a la versión Open Source porque ellos realmente siempre han desarrollado internamente. Hay una chica que es Sarah Goleman que se ha hecho cargo de esto y, bueno, el tema todavía está un poco precario porque tienen tanto acumulado que no da abasto a una sola persona, pero por lo menos están mostrando actividad. Y, bueno, si habéis seguido un poco este tema, sabéis que están también moviéndose hacia una máquina virtual. Tratan de unificar un poco el modo interpretado y el modo compilado, pues moviéndose hacia compilar una máquina virtual, interpretar bytecode directamente y esperan ganar así eficiencia incluso en el compilado. Yo ahí soy un poco escéptico, pero bueno. La documentación que tiene, pues muy básica, muy poquita documentación, algo desactualizada, el código tampoco tiene mucha documentación, aunque en general, es decir que no es un mal código. Y lo normal es tener que recurrir al código fuente directamente para cualquier cosilla que quieras tocar. Entonces, bueno, es lo que hay. Y la documentación de HipHop en Google, pues cuando buscas básicamente lo que te encuentras es esto, no exactamente lo que estás buscando. Da igual que pongas HipHop, da igual, sale HipHop. Vale, ahora un pequeño tercast sobre funcionamiento básico. A ver si ajuste esto. Bueno, esto es, vamos a compilar este pequeño fichero de PHP, no tiene nada, pues una clase vendor que es Tinder Robot. Hay por ahí una función una función pública estática. Uy, voy a tener que pararlo porque si no, no, espero. Voy a tener que calcular el tiempo. Bueno, ahí en la función Kill, pues hay una función una función incorrecta es un poquito para ver diferentes comportamientos y luego la drink no tiene nada y en el código del propio PHP se crea la clase y se invocan ese par de funciones vamos a ver ahora la otra clase que no tiene nada el otro fichero este fichero tiene poquita cosa sería el number ahí definido y podéis ver también que por ejemplo en la primera función pública hay una variable a que básicamente no hace nada esto es para demostrar también que GitHub puede capturar este tipo de errores de programación en este caso no es un error pero es algo que se ve que no es intencionado querer hacer eso y luego vais a ver cómo podemos ver esto en GitHub en tipo de compilación de hecho no hace falta ejecutar el código para detectar estos errores bueno esta sería la ejecución en PHP, pues sin más hay un fatal error por la función sin definir y en modo interpretado de HipHop, pues básicamente lo mismo. En este caso el error es un poco diferente, normalmente son bastante parecidos y este sería el modo compilado voy a parar aquí para explicar un poquito aquí le estamos diciendo que nos compile los dos ficheros, vendor y robots que nos genere estadísticas de la compilación que son básicamente errores detectados es el gen stats y luego temas de logueo y para que guarde la compilación que si no suele borrar los resultados intermedios bueno pues ahí está rolando lo puse bastante verbose así que hay bastantes cosillas en algún momento y acabo, vamos a echar un ojo ahora a lo que genera el directorio here es donde está todo el compilado y si entramos vemos que básicamente es un proyecto de CMake CMake no sé si lo conoceréis pero bueno es pues más o menos funciona parecido a autotools pero pero bastante más limpio entonces cuando compilas algo con HipHop esto es lo que tienes tienes un proyecto de CMake donde están los CPPs los PHP que es transformado a CPP y bueno pues las dependencias necesarias para hacer la compilación podemos borrarlo, hacemos otra vez el CMake se puede compilar otra vez pues bueno para que veáis que es un proyecto CMake estándar no tiene nada especial entonces vamos a echar un ojo ahora a los CPPs que genera que bueno son un poco horribles como os imaginaréis bueno primero primero esto del tema de los errores que os comentaba pues básicamente genera un JSON con errores no es muy human friendly pero se entiende bastante bien pues básicamente en el primer caso está diciendo pues hay un statement sin efecto en robot PHP y es esa línea pues que hace a punto y coma pues eso no hace nada y luego pues una función que no conoce tan bien en vendor PHP que se llama kill of humans entonces esto muestra también otra faceta que tiene HipHop aunque no vayas a transformar tu código puede ser útil simplemente para detectar problemas pues en tiempo de compilación porque si no en PHP te verías obligado a ejecutar el código y hasta que el flujo de ejecución no pase por por kill of humans por ejemplo no verías el error sin embargo en HipHop simplemente con compilar y echar un ojo a los errores pues ya lo tienes y bueno pues en una base de código grande pues salen bastantes cosas que evitas tener que encontrar luego en live ¿no? Vale, directorio PHP es donde están los CPPs que ha generado pues básicamente uno por PHP y vamos a ver que pinta tiene uno bueno hay una serie de incluyes a dependencias internas incluyes también a los ficheros de los que hace require hay bastante jaga incomprensible como podéis ver pero bueno luego la transformación del código PHP en SIP más o menos es es comprensible si echáis aquí un ojo pues más o menos se puede ver ¿no? la función bend la función kill pues aquí como invoca esta función esto es un eco bueno al principio puede parecer un poco inaccesible pero al final pues cuando tienes problemas también con HipHop tienes que tirar de GDB y depurar directamente este código entonces es bastante útil también ir conociendo esta parte vale esta otra parte también es interesante esta bueno esto es un poco bastante tema internas esta es una función especial que se que se llama pues PHP $20 PHP eso es una función que se ejecuta cuando haces require de ese de ese fichero o invocas se invoca esta función especial siempre siempre se llama así si hay una ruta pues se va va añadiendo dólares y bueno básicamente debajo pues la ejecución crear una clase invocar al método drink hay un puñado de cosas también que son temas internos como la 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 tabla global de variables y tal pero bueno en general el código aunque es un poco lioso puedes comprenderlo vale por último vamos a ver cómo funcionaría esto en en el modo servidor el program es el programa que genera entonces podemos ejecutarlo directamente así bueno ahí hay un error habría que pasarle guión F sería invocando el PHP en modo compilado y bueno sería exactamente igual que que ha sucedido con el intérprete o podemos levantar el modo el program como modo servidor que será al final lo más habitual vale levantamos aquí modo servidor le pasas el puerto también y pues luego desde otro terminal con un curl se puede hacer una petición en este caso aquí no vemos nada porque al dar un fatal ha dado un 500 y el curl nos muestra el resultado pero se veía ahí que había dado el error de invocar a la función y tal pues simplemente funciona igual igual que que cuando lo invocamos directamente vale con respecto a la compatibilidad con PHP pues que partes tenemos y que partes no que partes podemos esperar bueno funcionalidades grandes hasta PHP 5.3 está básicamente todo incluso todo lo que ha añadido en 5.3 pues namespaces y tal todo eso todos los temas grandes están ahora bien pues funciones sueltas en extensiones por ahí perdidas que han añadido en 5.3 pues normalmente no te encuentras el soporte a 5.3 no es completo luego pues no tiene mencast pool no tiene gmagic la get test para localización filter bueno falta un puñado de extensiones que en cada caso se usarán unas u otras pues ahí cada uno tendrá sus problemas ¿no? hay muy poquito soporte de streams y wrappers básicamente no hay y por poner alguna función no soportada pues va lógicamente en el compilado prácticamente sin soporte create functions hay array object también que no tiene ninguna implementación entonces bueno en 20 nos hemos visto obligados también a hacer alguna extensión pues hemos tenido que migrar mencast pool porque era la que usábamos nosotros entonces modificamos un poquito la mencast pool que tenía hiphop que se basaba en link mencast por debajo tuvimos que también que tocar link mencast para darle soporte UDP y poco más bueno ahí he puesto completada implementación de gmagic aunque básicamente es implementarla entera porque lo único que había era una extensión vacía que lanzaba errores de sin implementar y bueno migración de un puñado de extensiones más pequeñas pues como filter para filtrar de variables y tal get text para hacer localización goip y alguna otra extensión más pequeñita que usábamos internamente y lógicamente no no estaba en hiphop otras modificaciones que hemos tenido que hacer pues bueno hemos subido a la última versión del event porque la que tenía cuando lo cogimos nosotros era era super vieja la que tenía hiphop también mejorado build porque el build de hiphop no está nada automatizado y es todo super manual tienes que andar bajando tú las dependencias a mano y bueno luego cientos de fixes en todo el código fuente cientos de pequeños fixes de cosas que íbamos encontrando pues para que os hagáis una idea hay un div de de los cambios ¿no? pues 630 ficheros no está mal vale problemas que nos hemos encontrado al ir migrando el código bueno pues funciones no implementadas diferencias de comportamiento o accesos de ficheros al repositorio que claro una vez que compilas ya no existe el fichero que vas a acceder ese php o ficheros de configuración en php vamos a ir entrando un poquito más en detalle vale pues cuando nos encontramos con funciones no implementadas pues dependiendo del caso evitar su uso si no era aconsejable o implementarla por ejemplo pues ejemplos eval class alias pues en esos casos tratar de evitarlo redefinir constantes pues claro muchas veces son realmente malas prácticas de código que que aprovechas y eliminas pues de fines dinámicos también las funciones de ftp que no que no existen en este caso por ejemplo se puede usar curl que está totalmente implementada la extensión o la extensión filter bueno eso ya había comentado antes también que no existía vale con respecto a las diferencias de comportamiento pues básicamente hacer un poquito de debug del problema y arreglarlo en hip hop pues muchas veces significa que tienes que hacer que hip hop se comporte de una forma bizarra pues porque si habéis programado en php pues ya sabéis que el comportamiento no siempre es el que uno espera y entonces a veces tienes que adaptar hip hop para que él también haga una ñapa ¿no? y bueno algún tema también debido a que hip hop es un poquito más estricto que php luego os hago un ejemplo esto que os comentaba también pues es un problema que se acceda a ficheros de repositorio especialmente ficheros php pues porque en el compilado si tratas de hacer un file get contents por ejemplo de un php o un isdeal pues esos ficheros no van a existir y te va a dar error en los casos que es inevitable como por ejemplo en el caso de las traducciones pues hay que tienes que preparar tu deploy para subir el binario y también todos los ficheros que que vayas a acceder en tiempo de ejecución y bueno otro problema que tuvimos es que los ficheros de configuración no teníamos en php entonces este supongo que también será un caso bastante habitual porque está como muy muy a huevo tener los ficheros de configuración en php nosotros como este esquema de configuración pues no es posible en modo interpretado sí que puedes tenerlos en php pero en compilado te supondría que para cambiar la configuración hay que hacer un hotfix claro no no es posible nosotros nos movimos entonces a ficheros json teníamos unos ficheros php que eran fácilmente modificables a json y bueno cambiando un poquito el flujo de carga de configuración no era muy difícil hacer este cambio transparente evidentemente hubo que añadir toda la lógica que había a veces en los ficheros de configuración para para moverlo a otro lado porque ahora ya simplemente son json que son ficheros planos tontos vale ahora un pequeño termcast con algún ejemplo de que nos hemos encontrado en el código pues ejemplificando un poquito estos temas bueno este es un ejemplo por ejemplo del problema bueno problema o no tanto de que hiphop sea más estricto que php vamos a ver que pasa si ejecutamos este fichero en php pues a es una variable que tiene un entero que pasa si accedemos a ello como si fuera un array hacemos a 0 1 o incluso como si fuera un diccionario entonces bueno si ejecutamos esto en php pues nos llevamos una sorpresa pues simplemente devuelve null aunque aunque ahí no haya nada no da ningún warning sin embargo en hiphop pues ese intento de acceso pues aunque devuelve null si queda notice entonces estas son cosas normalmente que tienes que ir tocando en el código y bueno este otro ejemplo es divertido vamos a ver que hace esto por ejemplo en php pues tenemos una variable a que le asignamos 0x00 más 10 y bueno luego lo dumpeamos ¿no? pues esto pues 10 ¿no? vamos casi seguro entonces si ejecutamos esto en php pues 26 pues pues ¿qué cojones pasa aquí? vamos a ver que a lo mejor no me acuerdo muy bien del código a ver pues 0x 0x más vamos casi seguro que tendría que ser 10 vamos a ver en hiphop lo que pasa pues 10 pues no sé qué pasa aquí pero bueno por si tenéis curiosidad lo que pasa es que hay un error en el parser de php entonces lo que hace básicamente es cuando coge el 0x00 le pasa directamente la cadena ahí a Atoy y Atoy va buscando hasta que un número ve 10 entonces devuelve 10 y se interpreta el 10 como un estadecimal y eso es solo en la primera parte de de la suma entonces 10 en esa decimal que sería 16 luego sigue parseando 16 más 10 pues pues 26 vamos un cachondeo y si le pone si pusieras en vez de más 10 pondrías a lo mejor un nombre de una variable que tenga bueno una constante en este caso que tenga simplemente letras de esas decimales pues la sumaría también como si fuera un número de esas decimales sin problema si hay que tan ancho entonces esto aunque realmente sea un problema de PHP pues muchas veces al mover tu código hacia HipHop pues te encuentras comportamientos que cambian no sabes muy bien por qué pues muchas veces había estado funcionando de petaca pero pero te ha tocado el muerto venga vamos a ver algún otro ejemplo más venga otro divertido bueno aquí hay una clase estática tiene una función que no es estática bueno una clase normal perdón hay una función estática y otra que no entonces luego lo que hacemos es llamamos a la función no estática como si fuera estática y al revés no esto es PHP sin problemas esto está a la orden del día no pasa nada pues ahí está no hay warnings todo perfecto a ver con HipHop vamos a ver pues nada tampoco perfecto aquí lo han mimetizado lo han clavado se comporta igual igual de mal vale esto era un poquito una introducción porque este fallo es necesario para para este otro tema vamos a ver qué pasa en este caso vale tenemos algo parecido tenemos la clase B tiene una función bar que no es estática hacemos un dump de lo que vale disk pues que tendrá que ser la clase B evidentemente y luego llamamos a baz que en este caso la clase B pues no tiene función baz o sea eso tendrá que fallar y tenemos una clase C tiene un método X que es para poder identificarla mejor luego veréis por qué y pues un par de funciones de la función FU llamamos a la función bar de B además de forma estática que no se puede y bueno luego la otra función entonces luego básicamente lo que hacemos es creamos un objeto C y llamamos a FU entonces en FU llamará bar de forma estática vamos a ver qué pasa esto debería fallar estrepitosamente porque ¿qué disk va a usar si no hay estás llamando estáticamente a una función? no puede ser bueno pues en PHP lo que pasa es que se ejecuta y cuando llamas a B el disk que coge es el de C acojonante no tiene nada que ver con esa clase pero dice bueno ya que tengo un disk por aquí toma tuyo es mío o no pues nada entonces este tema en GitHub sí que sí que por ahí no pasa entonces bueno da el error pues lógico no está definido disk cuando se llama de forma estática y tampoco tampoco es esa esa función tampoco existe vale este es otro tema un poquito un poquito sucio de PHP sorpresa en PHP pues globals se puede tratar también como una variable y asignarle números alegremente y luego usarlo que es algo que no se debía hacer normalmente porque globals debería tratarse como un array entonces esto es otra diferencia de comportamiento con GitHub en este caso solo en el compilado eso es lo que pasa con PHP va bien incluso con el interpretado de GitHub también va bien pero con el compilado pues no va tan bien esto necesita darle un rato bueno no tanto pues ahí está da da un error de que no puedes asignar a un array un entero entonces hay otro comportamiento diferente bueno esto es lo último ya aquí tenemos un comportamiento un poquito raro también de PHP la función full recibe un XMLWriter y bueno creamos un XMLWriter acceder a través de la interfaz por objetos y también accedemos a él a través de la interfaz de pues en vez de orientada a objetos orientada vamos a a funciones ¿no? básicamente debería devolver el mismo tipo de objetos lo esperable pero aquí el tema es que en PHP no devuelve el mismo tipo de objeto y en GitHub sí que lo hace entonces aquí es uno de los casos en los que GitHub se comporta mejor pero sin embargo puedes tener un problema si tu código está preparado para para tu comportamiento ¿no? pues aquí en GitHub los dos devuelven el mismo objeto que es lo esperable sin embargo en PHP no bueno pues cosillas de estas son lo que te puedes encontrar cuando vas migrando pues cambios de comportamiento pequeños y tal pero que a veces pues son muy difíciles de encontrar ¿no? por ejemplo este tema del DIS que os he enseñado pues puede parecer muy exótico que no te puede pasar ni de coña pero nosotros lo encontramos porque nos pasó literalmente y claro cuando vimos que PHP estaba cogiendo el DIS de otra clase es que no das crédito y son son comportamientos difíciles de de encontrar vale ya pasando un poquito a otro tema al tema de despliegue nos encontramos estos cuatro temas por una parte las dependencias en el código tú tienes una base de código grande está unido todo y no sabes qué compilar qué dependencias tienes en PHP no hay una forma de extraer las dependencias realmente que tienes en Runtime luego el tiempo que te puede llevar compilar los cambios a los que tienes que someter a los entornos en los que desarrolles y la distribución del binario que en nuestro caso es de ese tamaño más o menos 300 no es tan grande solución que hemos encontrado al calcular las dependencias pues imposible de determinarlo estáticamente o sea ahí se puede pues tratar de hacer un poco un guessing pero al final no puedes porque tendrías que estar interpretando directamente PHP pues nos estamos moviendo un poquito a SOA a orientarnos a a servicio y estamos separando un poco el código y bueno cuando el código está más separado pues es más fácil saber qué tienes que compilar pues compila simplemente tu servicio tus dependencias y ya está reducción a corto plazo pues compilar todo el código si no te queda otra pues es la opción el tiempo de compilación pues bueno inicialmente teníamos un problema con esto que tardaba tres horas y con unas cuantas máquinas que es un rato ahora mismo pues cinco minutos pues como como lo conseguimos creamos una granja de compilación con seis máquinas bueno relativamente potentes que usando DCC que ya de hecho lo soporta Hiphop para distribuir la comparación bueno te caché para el caché de las compilaciones locales aunque realmente no ha sido un factor determinante al final porque cuando recompilas todo el código casi siempre se recompila entero y la clusterización de las fuentes que fue realmente la mayor ganancia que es básicamente pues le dices a Hiphop que cuando transforme el código a PHP que no haga un CPP por fichero PHP sino que por ejemplo cree 200 ficheros en vez de los 8.000 o 10.000 a lo mejor que irías a generar entonces esto ayuda bastante a la compilación ayuda a la distribución de de los ficheros por DCC y también a que la compilación sea más eficiente y eso así fue como conseguimos realmente la mayor ganancia de velocidad otro problemilla que a nosotros nos afectó bastante pero depende de cómo seas de grande puede ser más o menos pues que tienes que cambiar tu entorno tiene que moverse hacia Hiphop en todos los entornos desde la fase más temprana de desarrollo hasta preproducción tienes que moverlo a Hiphop para que los desarrolladores vean el problema lo antes posible no puedes permitirte que pede todo en producción cuando lo pongas en Hiphop también tienes que pasar todos los test de unit de integration todo a ejecutarse en Hiphop y bueno la idea es un poquito esta de modo interpretado para las etapas más cercanas a cuando estás escribiendo el código porque es más cómodo puedes cambiar los ficheros los ficheros on the fly no tienes que andar compilando cada dos por tres y modo compilado pues justo antes de pasar a producción ya que luego sería esa bola pasaría directamente bueno y por último ya las conclusiones que hemos tenido en todo este tiempo bueno pues Hiphop es un proyecto que demuestra estar bastante maduro o sea que demuestra estar preparado para producción porque si bien hay algunas sorpresas luego cuando lo pones en producción no demuestra no demuestra tener carencias no demuestra tener leaks o ciertas pruebas que que muestran que está robusto en producción eso sí la ausencia de usuarios porque Hiphop puede ser un proyecto conocido pero realmente lo usa muy poca gente eso te garantiza que vas a tener problemas porque no la casuística no está muy probada y te vas a encontrar algún tema como lado positivo pues que la implementación la implantación de Hiphop va a mejorar la base de código de la misma forma que compilar con dos compiladores mejora la base de código pues con Hiphop también con Hiphop es especialmente especialmente poderoso esto pues porque PHP en muchos aspectos es muy laxo y ahí Hiphop pues da un poquito más de caña también que la implantación pues previsiblemente requerirá un esfuerzo considerable sobre todo si tienes una base de código grande por lo menos así ha sido nuestra experiencia y que el debut de los problemas pues requiere tener cierta soltura con el toolchain de compilación pues con simplemente experiencia en PHP no puedes solucionar problemas graves con Hiphop entonces realmente si te quieres meter necesitas tener cierta experiencia con con debug de C en Linux porque si no te vas a volver un poquito loco así que por ejemplo puedes usar Hiphop para hacer un análisis estático y casi seguro que no vas a tener ningún problema pero si quieres usarlo para producción vas a necesitar debuggear cosas y eso eso va más allá de PHP y bueno hasta aquí hasta aquí es todo preguntilla si tenéis así pues ir saltando ¿cuánto ocupa el binario más o menos? por curiosidad sí pues 300 megas más o menos y habéis cambiado la estrategia de deployment para algo como P2P o algo así sí de hecho es algo que ahora mismo estamos estamos estudiando o sea es algo que no tenemos todavía implementado pero sí para hacer un deploy de ese tamaño o te vas a algo como P2P o haces un deploy pues en plan árbol distribuyéndolo cada vez más cercano a las a las granjas para tratar de no saturar la red probablemente de momento no usemos P2P pero sí que parece que es la aproximación más correcta pregunta ¿con qué compilador utilizáis? usamos GCC de momento se sabe con qué es compatible el código que hace GitHub si es compatible con por ejemplo LLVM o otros compiladores de estos como el de Apple nuevo que has sacado me temo que no hay mucha documentación al respecto o sea tu única es probar y está sí que hay ciertas trazas en el código que indican que por lo menos es compatible con el compilador de Intel que bueno por mi parte es como el único que tenía en el punto de mirada mejor para probar porque ahí puedes tener una cierta ganancia en rendimiento ¿habéis probado compilar con el que estoy comentando yo el de Apple este creo que no me acuerdo como se llama ahora mismo no realmente de momento simplemente con GCC y ya está realmente merece la pena ¿lo volveríais a hacer? hombre para eso probablemente tendríamos que acabar pero si las ganancias son las que esperamos pues evidentemente sí que merece la pena lo que pasa es que depende de cómo de grande sea tu granja de frontales pues si estamos hablando de ahorrar 400 frontales o así cómo no va a merecer la pena pero nosotros los resultados hasta el momento son buenos lo hemos puesto sobre una granja específica que no no era muy favorable y aún así hemos ganado el 50% de CPU o sea nos hemos quitado encima la mitad de las máquinas que está bien desde el punto de vista de sistemas entiendo que sí pero también lleva un montón de costes en adaptar a todos tus desarrolladores a utilizar Hip Hop a adecuarte un poco a las peculiaridades que tiene Hip Hop de eliminar toda la parte dinámica de PHP un montón de costes ¿no? sí, sí o sea hay bastante costes pero dependiendo o sea depende mucho de pues de tu base de código como de grande sea cuánta gente tengas o sea aquí en 20 tampoco es que hayamos estado tantos con el tema de Hip Hop hemos sido básicamente un par de personas salvo ahora al final y con respecto a la gente que está desarrollando pues si lo haces bien no deberían de notar mucho cambio así que pues a veces sobre todo en la fase de adaptación pues cuando hay alguna parte de su código que es muy difícil de adaptar pues van a tener que cambiar alguna cosa para adaptarse pero bueno en general yo creo que sí que merece la pena los dos habéis hablado de que esto lo estáis aplicando en frontales o al menos esa es mi impresión ¿hay alguna razón en concreto por la que esto esté dirigido a máquinas de frontal y no al backend bueno realmente nosotros no o sea no tenemos distinción a nivel de servicio en cuanto a frontal y backend simplemente es una librería entonces los frontales pues son básicamente las máquinas el mayor número de máquinas que tenemos nosotros son los frontales y esa es la razón para atacar los frontales simplemente o sea sería mi recomendación siempre si vas a adaptar hip hop adapta primero donde tengas el mayor número de máquinas porque al fin y al cabo tu target es ganar dinero o sea ahorrarlo la base de código es la misma entiendo la base de código de las máquinas que hacen frontal y de las máquinas que hacen backend o sea es el mismo creo que no tenemos esa distinción los frontales son los backends ok o sea digamos que nuestro servicio o sea lo que es para nosotros el backend podemos hablar de los servicios como MySQL en las que son los datos no está en o sea no tenemos back pero por ejemplo las colas nuevas el sistema de colas que tenemos las request se envían se consume y se envían por HTTP entonces al final llámalo back no llámalo como quieras pero tenemos consumidos un trabajo de una cola y lo mandan por HTTP al final ahí podría haber un intérprete de PHP o puede estar HipHop o puede estar lo que sea ¿vale? un poco para que se vea una buena idea realmente cualquier código que tengas en PHP pues es susceptible de pasar a HipHop nosotros lo primero que pasamos fue la granja de imágenes porque era algo que tenía estaba bastante limpia no tenía muchas dependencias tenía un punto de entrada sencillo pero por nada más ¿alguna pregunta más? Sí, va a consonancia sobre si lo deberías hacer ahora que parece ser que por ejemplo Facebook que está desarrollando el proceso HipHop parece que está caminando hacia otro lado como es la JVM ¿qué visión sobre eso? ¿habéis experimentado por ahí alguna cosa o algo? ¿te refieres a cambiar de lenguaje la base del código? no, no, no lo que están haciendo es hacer un intérprete de PHP sobre JVM como ya existen varias implementaciones supongo que para adaptar a su que se adapte más a su propio código ya la idea ellos están moviéndose un poquito hacia hacia que HipHop se comporte en una maquina virtual y tratar de ganar rendimiento de hecho no, no lo que yo sepa que he entendido yo es que están portando PHP a Java a la plataforma Java no el lenguaje Java como JRuby Ruby sobre Java o Jython Python sobre Java están experimentando ahora sobre PHP sobre Java ya existen varias implementaciones por ahí pues ellos están desarrollando ahora una nueva que se adapte más a necesidades suyas supongo para con Java 7 tiene InboxDynamic y esa es una de las cosas por las que tendría más sentido aprovechar para implementar PHP por eso ves está está llamando la atención salió hace poco el post pero es por esa featura de la JVM InboxDynamic que no hace falta usar Reflection para hacer para ver si una clase tiene un método sino que a nivel de bytecode ya ya te lo ya te lo dice pues para JRuby o para Ruby o para Scala o para para lenguajes dinámicos pues viene muy bien ya creo que he leído un post en el que decía un poquito sobre esto pero o sea realmente ellos están trabajando también en interpretar bytecode en el propio Hip Hop esa es la parte que yo conozco más de otras cosas bueno muy bien pues muchas gracias chicos una cosa lo teníamos pendiente de anunciar esta semana supongo que algunos lo habréis visto en otras listas van a vamos bueno van van a hacer un evento de Big Data en noviembre algunos ya habréis oído incluso estaréis metidos no sé si alguno ha metido en Madrid vamos a colaborar con ellos en cierta parte en la parte de organización entonces bueno nos han mandado un un pdf con todo el tema de Call for Papers entonces bueno simplemente quería anunciarlo aquí que todos los que estéis interesados en proponer un paper o alguna cosa así el plazo era hasta 15 de septiembre sería un paper de creo que era entre 300 y 600 300 líneas bueno el evento en sí pues eso es de Big Data se cubrirán temas desde procesamiento de datos análisis de datos visualización de datos todo este tipo de cosas y bueno os animamos a que participéis todos los que queréis proponer algún paper pues que lo mandéis y creo que nada más esta noche o mañana lo mandaremos a la lista no así lo queríamos simplemente anunciar antes aquí y bueno nada más gracias 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 Gracias.